Video audio libro ¿Cuáles son las palomas es muy antigua en la humanidad? Ya desde la Biblia, nos habla de la paloma como animal doméstico. Es de lógica aprender de ellos, y no forzarlos. Las continuas puestas desfavorece la fertilidad de la hembra. Hasta agotarla y dejar de poner. Y luego nos decimos. No poner a pájara. Claro, te la has cargado por no cuidarla. Soy de los que en esta afición al palomo de trabajo, por motivos de temporada de suelta, siempre he intentado de respetar sus propios ciclos, y no forzarles. Qué mejores resultados que los nacidos, y criados en su fecha apropiada, y para empezar esta cría, la mejor estación es la primavera. Todo lo demás es correr riesgos y criar sin necesidad. A no ser que te dediques a criar palomas para obtener algún beneficio, mejora morfológica, paloma para la venta, etc. Cuyo único objetivo sea criar muchos, y siempre que se disponga de unas instalaciones adecuadas, ya que una buena paloma puede llegar a poner hasta 10 puestas al año. Para empezar debemos disponer de buenos animales, progenitores, para lo que queremos destinarnos. Por lo tanto, seleccionaremos progenitores aptos y sanos. Importante conocer su genealogía, procedencia. Sin ningún tipo de defecto que pudiera ser hereditario. Uno de los puntos más importantes para mí, es la hembra con la que vamos a criar. La cual previamente ha debido de tener sus cuidados, y correcta alimentación. Dicen que, según en la época que se ha sacado el pichón, influye en su comportamiento. Por supuesto que no debe influir en su comportamiento. Lo que vengo a referir respecto a los ciclos, es que cuando mejor se crían es a partir de la primavera y hasta mediados de verano. Ya que es la mejor fecha por naturaleza y condiciones para la cría. En este caso en la mayoría de las aves. Respecto al zurito o paloma salvaje, influiría en su desarrollo según la época estacional, condicionada a su alimentación. No creo que modifique el comportamiento, a no ser que se críe en ratao, y no se desarrolle bien a causa de enfermedades u otros motivos. Por tal caso, no es conveniente dejar que las palomas, se reproduzcan durante todo el año. Los pichones nacidos en otoño y en invierno son especialmente débiles, y las puestas continuas por la cría agotan antes a los padres. Además es conveniente separar las parejas hacia finales de verano porque es la época de muda. Cualquier puesta en esa época podría darnos pichones débiles, de crecimiento lento, de poco vigor para nuestros menesteres, sin que llegaran jamás a alcanzar su tamaño normal. Este es el motivo por el que decido criar en esas fechas, y sobre todo cuando como hemos dicho, se crían en rataos por malnutrición y frío. Pero, ¿quién no ha criado un pichón más retrasado que el hermano de Nido, y luego ha resultado incluso mejor al hermano? En fin, compañeros, experiencias y opiniones respetables, de la misma afición que hay que tenerlas, o vivirlas, y luego tomar nuestras propias decisiones, por nosotros mismos. Un saludo. Y gracias por la audición. La palomería. La palomería.